Hola, muy buenas noches. Aquí nos tiene otra vez, aquí en su programa Cultura y Política, estamos tratando de llevarle temas interesantes, actuales, polémicos, con los héroes, con los héroes chihuahuenses que hacen posible que la ciudadanía chihuahuense intente, logre a veces, aunque sea parcialmente, tener un mejor nivel de vida en lo que nosotros le hemos dicho, esos activistas de la calle, porque el activismo se hace en la calle, se puede hacer en una oficina, se puede hacer a través de un programa de televisión, pero nuestro invitado es un activista de corazón, de convicción, creo que desde que nació, desde que nació ya era activista, está con nosotros el ingeniero Fernando Flores. Fernando, muy buenas noches. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Al contrario, contento de verte. Es un honor estar en tu programa. Déjame decirle cuándo conocí yo a este hombre, este hombre, así con el término apropiado, 2009, 2008, antes de las elecciones del 2010, en aquel entonces su servidor era, pues amigo bastante cotidiano del profe Atalo Sandoval, que ya falleció hace poco. Él siempre fue un izquierdista también de toda la vida. Y cuando se retira del PRD, el profe Atalo nos invita a Fernando y a su servidor y a otras personas, por supuesto, a hacer pininos para crear una agrupación política estatal. Y en ese contexto tuve el gusto de conocer a Fernando, en la que ya prácticamente, pues ya me fui codiando con los activistas chihuahuenses y pues algo se le pega a eso de a uno definitivamente, ¿verdad, Fernando? Así es. Así es. Pero mire, antes de hablar del activismo político y social de Fernando, como es costumbre en este programa, ya lo platicamos antes del inicio, también es importante para todos nosotros conocer al hombre de carne y hueso. Fernando, ¿dónde naciste? ¿Cuál es tu vida de joven, de niño? Gerardo, gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a todo tu auditorio con todo el corazón. Gracias. Yo, por casualidad, nací aquí en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, pero me considero de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, porque allá tiré el ombligo, como se dice vulgarmente, allá crecí y allá, como decimos en el rancho, allá mamamos las luchas sociales. Yo las viví desde muy pequeño, las aprendí por conducto de mis hermanos mayores, de mi madre y del ejemplo que me narraban de mi padre, José María Flores, que fue el fundador del ejido, el fundador del municipio y que tuvo que dar grandes luchas para obtener aquellas tierras de grandes latifundistas de la alta babícora, como eran los, todavía son los señores Hertz, dueños de grandes medios de comunicación en Estados Unidos. Y ahí empezamos las luchas desde muy pequeño y escuché y oí y sentí la represión del gobierno hacia mi padre, hacia mis hermanos. Este, tuvimos que realizar múltiples acciones de defensa, vamos a llamarle así, ante la embestida permanente que le hacían a mi padre por ser un luchador social. Posteriormente, ya un poco más de joven, me toca participar también indirectamente en la problemática del, de la historia del cuartel de madera. Me platicabas eso, estamos hablando de un joven de 15 años en la que circunstancialmente fuiste, fuiste un espía, algo así, en aquel acontecimiento trágico de madera. ¿Cuál fue tu papel ahí, Fernando? Bueno, este, días antes de que se realizara esta gran acción histórica, por razones de carácter campesino, este, conocía la sierra y nos informan después del ataque al cuartel madera que en un cañón que se llama el cañón del púlpito, había unas cosas abandonadas, decían los arrieros de aquel entonces, y que eran unos libros, y que eran unas especies de bolas como parecidas a pelotas de béisbol envueltas en tape, para aislar los cables, y que había muchas, como cartuchitos, etcétera, etcétera. Entonces, se deducía inmediatamente que se trataba de algo relacionado con aspectos explosivos, vamos a llamarle en concreto, y aparte muchos libros que nos decía, ¿y qué libros? Había, pues había unos libros que decía la guerra de guerrillas de Mao Zedong. Como el ejército ya tenía copado, atado a la sierra en esos días, la gente consideró importante que fuésemos jóvenes, muy jóvenes, para no despertar sospechas a recoger ese material que había quedado en ese cañón. Me escogen a mí y a otro compañero de nombre Manuel Ortiz, y vamos a caballo, y nos dieron instrucciones de que si nos veía el ejército, por ahí en la sierra, que les dijéramos que andábamos comprando quesos o traíamos quesos de los ranchos, y en lugar de quesos traíamos realmente las mochilas que habían dejado los guerrilleros ahí, por exceso de peso. Lo que sí tuve precauciones de esas pelotas que creían que eran de béisbol, realmente eran pequeñas bombas que tuve la precaución de sumergir en una tinaja de agua para efecto de prevenir una explosión y que quedara regado ahí con mi caballo también. A los 15 años ya andabas ahí en esas cosas, ¿qué era emocionante, era riesgoso o qué? Era emocionante y era pues riesgoso, ¿verdad?, porque sabíamos que a dónde íbamos, estábamos muy jóvenes, pero no desconocíamos la situación de fondo. Entonces, pero a la vez emocionante porque nos estaban dando una comisión muy seria, muy jóvenes, y que pues estábamos en riesgo, obviamente, de que aunque fuéramos jóvenes nos podía topar el ejército. Después de eso, obviamente, 15 años, pasan los años. Fernando, estudias ingeniería sotécnica. Ingeniero sotécnista. Ingeniero sotécnista. Mira, nos está viendo sobre todo un saludo muy afectuoso, se lo voy a decir porque lo considero un buen amigo. El líder estatal de Morena, Martín Chaparro. Muchas gracias, Enrique Villalobos, también, que va a estar dentro de la semana que entra aquí con nosotros. Mónica Reyes, Silvia Armendariz, perdón, Mónica Reyes. Saludos a ambos. Vamos, ingeniero Flores, la lucha sigue. La lucha sigue. Ese es el tema que vamos a platicar más adelante. Primeramente, conocer un poco más al hombre de carne y hueso. Terminas la carrera de ingeniería y me platicabas de una anécdota en la Sierra Tarahumara. Efectivamente, después de terminar mi carrera y graduarme con un curso de posgrado, casualmente llego al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización con el ingeniero Reyes Osorio a pedir trabajo. Yo era un joven de 23 años. Acababa de egresar de ingeniero. Así que buscándola en México por todos lados, a ver en dónde nos daban trabajo. Dice el ingeniero Reyes Osorio, oiga, llega usted exactamente en el momento preciso. Estamos formando un plan que se llama el Plan Tarahumara y usted es el único de Chihuahua que pudiera estar allí en el plan porque todos los que lo están formando son de Nayarit, de los tabacaleros de Nayarit. Entonces, el licenciado Gamboa Quintero y a algunos de apellido Borrego que venían de Luchas, de Nayarit. Bueno, total, me integro al Plan Tarahumara. Nos venimos a la sierra y traíamos, era un plan emanado de la presidencia de la República, como muchos planes se hacen cada presidente. Nos venimos a la sierra Tarahumara con toda la, con todo el apoyo de la presidencia de la República. Nos sentíamos entonces, o más bien dicho, nuestros dirigentes o directores, pues se sentían con un gran respaldo y empezamos a formar empresas ejidales forestales perfectamente ¿En qué año estamos hablando de eso? Estamos hablando de 1973. Yo egresé el 72 y empecé a trabajar el 73. En 73 empezamos a formar empresas ejidales forestales. Esto le molestó tremendamente, en primer lugar al gobernador y en segundo lugar a los grandes explotadores del bosque de la Tarahumara, porque efectivamente nosotros estábamos desempeñando una acción totalmente legal. Eso llegó a oídos del gobernador y que era en ese entonces Oscar Flores Sánchez, el gobernador de Hierro. Oscar Flores. Había un problema. Oscar Flores Sánchez, 1973. Después fue procurador general de la República. Le decían el fiscal de Hierro, precisamente. Entonces, pues como era un problema entre el presidente y el gobernador que tenían dificultades, pues tenían que agarrar un chivo expiatorio y pues les gusté yo, a pesar de estar tan joven. ¿Por qué? Tal vez porque era uno de los miembros del plan Tarahumara que formaba más empresas ejidales forestales y manda un telegrama Oscar Flores a México, en donde denuncia que yo andaba levantando en armas a los Tarahumaras. Cosa totalmente irracional e increíble. Los Tarahumaras son tranquilos, antropológicamente hablando incluso. Es cierto. Mucha gente tiene la percepción de que los Tarahumaras son flojos. No, para nada. Yo, en ese sentido, yo tengo trabajadores Tarahumaras que hay quien me ofrece en este momento cambiar mi trabajador por 10. Jamás. Ni por 10. Ni por 10 lo cambio. Es totalmente falso. Son gente que hay que saber entenderle y comprenderle su forma de ser. Definitivamente. Son muy trabajadores. Ok, 25, 25 años. Vámonos a los 35 años. ¿Dónde ubicamos a Fernando a los 35 años? Aquí en Chihuahua. ¿Siempre has vivido en Chihuahua? No. Regresando de mi posgrado en Costa Rica, en Turrialba, Costa Rica, en donde hice una especialidad, me integro al programa de investigación agropecuaria de la Secretaría de Agricultura a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de aquel entonces, ahora llamado INIFAP. Así es. Trabajo unos años en el INIFAP como investigador, aprendo a hacer muchos errores que no me cuestan porque le cuestan al gobierno, pero afortunadamente eso me consolida profesionalmente y posteriormente me invita el FIRA, el Banco de México, a trabajar con ellos en los fideicomisos instituidos en relación a la agricultura FIRA, que ha sido una institución de alto nivel técnico, lamentablemente también hay que decirlo, manejada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano, etc. Pero como institución muy reconocida mundialmente. Así es. Y luego déjame decirle una cosa porque le estoy preguntando esas cosas, porque le pedí el ridículum a Fernando. Me dijo, son 40 páginas. No, 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 le dije, mejor no. Se nos va el programa en ese largo currículum profesional y activista. Pero aquí el problema, la cuestión de fondo, Fernando. Ya tenemos los antecedentes, las experiencias de tu señor padre en la creación del ejido, ya tenemos ese activismo inesperado de espía en el movimiento de madera, muy joven, 15 años. Pero ya, eso ya es el germen, ya es el germen. Ya de grande, ya de joven, Fernando Flores, ¿cómo empieza el activismo social y político del ingeniero Fernando Flores en Chihuahua? Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. En ese sentido, tengo yo una gran reconocimiento a que mi formación también data de mi hermano Temo Flores. que fue un líder campesino del noroeste y que en mucho gracias a él y a mis otros hermanos alcancé a formarme, a consolidarme dentro de mis ideales. No como líder, no me considero tanto, pero sí me he consolidado ideológicamente. ¿Cómo continúo o empiezo en esas actividades sociales? Bueno, desde Costa Rica, yo tuve, bueno, de la Tarahumara, ahí empecé ya a sentir lo que es la explotación de la gente y lo que es la explotación de la naturaleza al destruir los bosques. Entonces, ahí empezó, vamos a decir, una reacción fuerte de mi parte, que ciertamente sí me motivó a formar muchas empresas forestales y obviamente a que el gobernador en aquel entonces me denunciara. Entonces, puedo decir que ahí empezó. Pero posteriormente, incluso fuera del país, tuve también algunas diferencias fuertes con el sistema y le llamo yo sistema al neoliberalismo en Turrialba, Costa Rica. Me tocó tener choques fuertes a raíz de que destaque la acción criminal de Pinochet ante la OEA, ante el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas y eso me motivó que algunos miembros de la CIA allá en Costa Rica me acusaran, me presionaran, etcétera, etcétera, pero nunca lograron doblarme. Qué bueno, qué bueno, sí. Posteriormente regreso aquí a México, trabajo técnicamente en la Secretaría de Agricultura, trabajo técnicamente en el Banco de México, consolido mi profesión técnica y socialmente, pues, continúo dentro de la otrora Barzón, no el Barzón de ahora, el Barzón de 1994, 1995, el Barzón aquel que realmente actuábamos en favor de los desposeídos. Me tocó cerrar bancos, fui dirigente de cerrar todos los bancos del centro de la ciudad, cinco o seis, ahí alrededor de la Plaza de Armas. Me tocó cerrar juzgados para que no le quitaran las casas a la gente. Me tocó cerrar juzgados para que no les quitaran los ranchos a los ganaderos que realmente trabajaban en el campo. Y esa fue otra de las acciones que puedo destacar dentro del otrora Barzón, no el de ahora. Aquel Barzón que luchaba por realmente las causas sociales. Ahora, desgraciadamente, se nos ha pintado mucho de azul. Sí, déjame nada más precisarle una cosa. Realmente, el activismo del Barzón, bueno, hay que separar una cuestión muy interesante. Existe el Barzón agropecuario, que siempre ha existido como una lucha de defensa a los recultores. Y después surge una especie de separación del Barzón urbano, en la que surge a partir del famoso error de diciembre, en que realmente se hizo la devaluación del peso, se incrementaron las tasas de interés hasta el 100%. Y muchas veces, la gente que tenía un crédito hipotecario, pues simplemente no pudo pagarlo. Y precisamente en esa etapa, pues todo el mundo andaba en el Barzón. Sí. El PRD, Luis Javier Valero, nuestro buen amigo periodista, Atalo Sandoval. Víctor Medina. Gabino Gómez. Lucha Castro. Lucha Castro. Cuando se hizo, porque fíjate, yo me acuerdo una vez, a lo mejor también andabas tú allí. Estamos hablando del, bueno, el error de diciembre del 96, y luego llega Patricio Martínez. Patricio Martínez es algo muy interesante. Ya ves cómo es hiperactivo ese hombre. Entonces, sacó la idea de los engomados verdes. No sé, te lo platico para que me digas tú cómo estabas ahí. Y entonces decía Patricio Verde, no, Patricio Verde, Patricio Martínez, decía, mis engomados todo el mundo los respeta, porque son míos. Pues no, ¿qué se ocurre? Que una vez los del SAT decomisan unos carros, hasta el secretario general de gobierno fue a abrirle las rejas a Hacienda para recuperar sus carros con engomado verde. ¿Qué andabas haciendo? ¿Andabas tú ahí? Claro que sí, me tocó abrir las puertas de la aduana, junto con el otrora luchador también, Pavel Aguilar. Otrora digo porque ahora es como que le ha aflojado a esa lucha social y está un poquito dentro del partidismo. Me tocó sacar los carros, junto con varios compañeros del Barzón, de la Unión Campesina Democrática, algunos todavía del otrora Frente Democrático Campesino, que han cambiado sustancialmente en su forma de actuar y de manifestarse. Sobre Patricio tengo también una buena historia. Cuéntala, 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 cuéntala. Aquí vamos a sacarle al Patricio sus cosas. Me sacó a golpes el Capitán Escamilla, que era su guarura, guarda espaldas, y lo es ahora de Corral también. Me sacaron a golpes de un consejo estatal agropecuario que se llevaba a cabo en el segundo o tercer piso del Palacio de Gobierno y ordenó que me sacaran a raíz que estaba aquí el secretario de Agricultura, Javier Usoaviaga, que le decían el rey del ajo, porque es dueño ahí de todas las huertas en la zona del Bajío. Entonces, pues yo protesté porque consideré que ese consejo estatal agropecuario en ese momento no estaba manifestando realmente la situación del campo y pues eso, ya habíamos tenido un problema en Cuauhtémoc, Patricio y yo. Patricio, como tú dices, era muy dominante. Autoritario. Muy autoritario y él creía que todos los dires eran igual que ya los que había tratado, pero pues me tocó enfrentarlo en Ciudad Cuauhtémoc de manera muy directa y personal casi, aunque fue en una reunión pública que él había organizado, que habían organizado César Duarte de la CNC. Cuando era diputado, ¿no? Cuando era diputado. Cuando era diputado, sí, sí, yo lo conocí. Entonces, pues ahí se calentó el asunto y vino a rematar con que en otra segunda reunión me sacaron a golpes del palacio, me agarraron cuatro guaruras, uno de cada brazo, otros de cada pie y un quinto se encargaba de darme patadas en las partes nobles. Bueno, mira, vamos a seguir mencionando, Fernando, aquí nosotros lo que hacemos nosotros es mencionar a las personas que nos están viendo el programa. Javier Arbizu, Carlos Mario Armendales Valdés, Rosa Elena, Omar Márez, Elba Villa Aguilar y Ana Rojas. Pues miren, realmente nosotros le estamos dando el encauce porque ya, ya es la hora de tocar el tema principal. Es un tema actual, es relacionado, usted ya lo sabe, los medios de comunicación, impresos digitales lo han hecho famoso. Tenemos unos videos, vamos a tratar de ver los videos y tú, Fernando, los vas a ir comentando como vayan saliendo aquí en pantalla. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy, nada más aquí, ¿cómo lo hacemos para ver aquí? ¿Sí? Ah, ok. Mire, prácticamente vamos a hablar de la toma de las casetas, de la caseta de cobro de sacramento. Una acción en que ya anteriormente algunos grupos de desausillo, Jiménez, en la que también andaba nuestra amiga Mónica Reyes, los bloquearon, pero en aquellas ocasiones la policía estatal los retiró también a golpes. Y se nos hizo muy interesante porque en esta ocasión no sucedió esos actos de presión policiaca. Y afortunadamente lo que pretendía el grupo de agricultores, comuneros, campesinos, se logró porque es interesante y va a ser el precedente que vamos a ver. Vamos a ver el primer video, sí, los pasamos así. Mira, coméntalo, Fernando, a ver qué. Bueno, ahí casualmente voy en el tractor dirigiéndome a abrir la brecha de la dignidad que le llamamos, la brecha sacramento, porque ya era insostenible el grado de terrorismo que tenía el gobierno patando las... Pues ahí, así nos mandaron ese video. Vamos a pasar otro, por favor. Mira, ese también está... ¿Qué carretera es esa? Esa es la carretera a Ciudad Juárez, precisamente. Ah, no, sí, sí. Entonces ahí se ve el descuido. Ahí es donde viene saliendo aquel compañero con su bicicleta, es donde tumbamos nosotros las bardas y los portones que mandó poner el gobierno para evitar que las campesinas circularan por estos caminos mercenarios. Ya datan de la colonia de cientos de años y que ahora el gobierno los tapa para obligar a la gente, a los campesinos, a los colonos, a circular por la caseta de cobro y que no se les vaya ni un ciclo, ni una fábrica de todo el... Sí, pero vamos, vamos, ahí párame, párame ese video, por favor, ahí deténgame, póngame en stand-by ese video, ¿sí? Ahí está. Ok, mire, vamos a platicarle primeramente, enfocar la cuestión. Me acaba de entregar, Fernando, un documento, un documento histórico, ¿eh? Le estamos, le vamos a comentar un convenio que en 1993 acababa de entrar Francisco Barrio, ¿verdad? Sí, el barrio de... Tenía el segundo año, el primer año de gobierno Francisco Barrio, cuando... Sí, el segundo año, porque entró el 91. Es un convenio en el que se celebra la Dirección General de Finanzas, representado en aquel entonces por el contador público Alberto Herrera González y por otra parte la Sociedad Cooperativa Agrícola de Agricultores en pequeño de la colonia Sacramento. Se lo voy a leer textualmente, se va a reír, le va a parecer muy interesante, porque eso lo dice, es una versión oficial de la postura al gobierno de Francisco Barrio. Dice, la construcción de la autopista de cuatro carriles con una longitud de 595 kilómetros, misma que una de las ciudades de Juárez y Jiménez, implicó un gran sacrificio económico tanto para el gobierno como para la sociedad del estado de Chihuahua. Hágame usted el favor, sí, sí. Y luego dice, la colonia, la colonia es el grupo de agricultores de Sacramento, dice, que está consciente de los graves perjuicios que causa la hacienda pública del estado, la evasión del pago de las cuotas de peaje, motivo por el cual ha decidido colaborar con finanzas a fin de coadyuvar en la solución de este problema. Que los caminos vecinales construidos en la colonia son para libre tránsito de los propietarios que tienen su domicilio o campo de cultivo en dicha colonia, y que no se trata de servidumbres para personas ajenas a la colonia. Fíjense nada más las cosas que en 1992 se pactaban por escrito. Aquí tenemos la copia fiel, aquí está la copia de Alberto Herrera, y por la colonia de agricultores, Alberto Delgado Olivas. ¿Quién es él? Él fue un presidente de la colonia durante muchos años. Entonces, pues el propio contrato lo dice, ¿no?, automáticamente. ¿Por qué él se abroga un grupo de una sociedad cooperativa que puede estar constituida por tres gentes, presidente, secretario y tesorero, se abrogan el derecho de hablar por toda una colonia? Este contrato es ilícito desde ese preciso momento. No, y divertido ya. Sí, incluso divertido. Pero, para que se divierta más, para que se divierta más, le voy a leer las cláusulas. La colonia autoriza a Finanzas, o sea, al gobierno del estado, a que instale los portones que sean necesarios a fin de evitar el tráfico de vehículos ajenos a los integrantes de la colonia. ¿Qué le parece? Otra, los propietarios podrán disponer de las llaves de los portones que se instalen cuando así lo requieran, las cuales estarán en custodia de la caseta de cobro. Primero, Finanzas, se obliga a proporcionar a la colonia engomados y boletos preferenciales sin costo para el cruce de la caseta del peaje Sacramento. Última, Finanzas, de considerar lo necesario, instalará letreros que indiquen que el uso de los caminos vecinales de la colonia es exclusivo de los integrantes de la misma. Parece chiste, ¿verdad? Pero, bueno, aquí está, fíjense, nada más. Pero ya tenemos un precedente, Fernando, que ya se establecía que se iba a dar un engomados y boletos preferenciales sin costo. ¿Se dio a, quizás? No cumplieron ni siquiera con la primer cláusula de siete. Entonces, absolutamente jamás, jamás se dio el paso como está establecido. En 1990, yo soy vecino desde entonces en la colonia Sacramento, y a 400, 500 metros de la caseta de cobro, pasando la caseta de cobro, efectivamente estuvieron entregando boletos en aquel 1993, pero eran boletos que nos costaban cinco o seis pesos. jamás se nos dio gratis, como lo dice ese convenio. Esa es una absoluta y total mentira. Pero peor aún es que fueron unos cuantos meses los que se dieron a cinco pesos, y inmediatamente le subieron a siete, luego a diez y a quince. Total que poco a poco incluso fueron rasurando el padrón, de tal manera de que todos pagáramos en su caso. Entonces, pues ante esa situación, yo desde aquel entonces me opuse, tuve una confrontación muy fuerte con un guardia de la caseta, que trajo como consecuencia posteriormente que me suprimieran mis engomados. Entonces, desde Francisco Borrío ya tuvimos un problema, y casualmente con otro gobierno similar como es el de Corral, la cosa se agrava. No, definitivamente. Se agrava porque lo podemos ver ahí. Mira, ahí estamos viendo en pantalla, esto lo está viendo en pantalla. A ver, Fernando, tú coméntalo. Mire, ahí está claramente donde los caminos de los campesinos son saboteados por el gobierno, saboteados de una manera criminal que se puede llamar incluso terrorismo de Estado. Ahí están los caminos. Y cómo les abrían zanjas para obligar a los campesinos. Este era un camino. Esta fue la situación que desató. ¿Qué desató en esta ocasión? Sí, es porque ahí, en ese camino me encontré campesinos, trabajadores con cargas de ladrillo que tenían que durar medio día tapando con pala esas zanjas para poder pasar, porque no tenían con qué pagar la caseta. Dijimos, esto ya no se puede soportar. Y procedimos, en consecuencia, en compañía de las organizaciones que componen la Asamblea Popular Comunitaria, procedimos entre todas las organizaciones luchadoras, en realidad, a tumbar esos portones y esas bardas. Lo hicimos desde el día 10 de abril y hasta ahorita sigue la brecha abierta y sigue la lucha de 3.000 compañeros que requieren el paso libre en la caseta. Definitivamente. Mire, esos oyancos obviamente les hace el gobierno del Estado, ¿verdad? Sí, y nos amenazó con que ahora nos va a hacer oyancos de 5 metros de profundidad. O sea, lo acaban de decir los de Hacienda ahí en las comunidades. No, y les vamos a tapar la brecha y les vamos a hacer ahora zanjas de 5 metros. Pero es crimen. Entonces le decimos, ándale, luego, luego. Me platicabas cómo el punto de libras, cuando la gente quiere evitarse el paso por las casetas, se atascan y se... No, es tan grave que la gente buscando pasar por algún lado porque no traen con qué pagar la caseta, se venían por el arroyo de Sacramento, que está seco pero está lleno de arena. Entonces, tanto se atascan en el lodo como se atascan en la arena. Ahí encontramos todos los días gente que no podía salir del lodo, atascada en la arena. Hay que tener un tractor ahí a la mano para poderlos pasar ahí. Incluso se atrevieron, se atrevió el gobierno o los que manejan estas casetas, a hacer zanjas en el arroyo tampoco para que pudiera pasar la gente. O sea, ya una situación de veras insoportable. Que no digan que esto sale porque a uno se le antojó estar en contra del gobierno. No estamos en contra del terrorismo del gobierno. Por eso, ante estas situaciones, pues, se desató el movimiento de Sacramento y lo desatamos varias organizaciones a las cuales hay que darles crédito como es debido y como fue los compañeros de AMOTAC, de la Asociación de Traileros, los compañeros de la Unión Campesina Democrática, los compañeros que están dentro de la lucha de recuperar lo que se les debe, y los braceros, los compañeros de Somos Más de Tres, Mónica Reyes, el compañero Fidel Chávez, Mario Lerma, y varias organizaciones. Bueno, el Lerma de Neuqui, ¿verdad? De Neuqui, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, de la UNTA. Y gracias a la colaboración de todas estas organizaciones, un EMAS que dirige el compañero César Augusto Gutiérrez Fierro, que es un gran activista, y todos los compañeros que nos han apoyado y que no nos han dejado solos en esta lucha. Se había dicho que se estaba haciendo un censo, Fernando, para dar engomados o algo así. ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo va el avance eso? Sí, efectivamente, y valga la oportunidad para aclarar que sí tuvimos la amenaza de la policía, incluso nos mandaron más o cerca de 100 antimotines. Definitivamente iban a actuar cuando tumbamos las bardas el 10 de abril. Ahí hay videos, fotografías, en donde iban con toda la, incluso con maquinaria, a abrir la zanja. Pero gracias a la valiente intervención de las organizaciones y de los compañeros campesinos y colonos de toda la región, recularon y se retiraron porque no la vieron tan fácil. ¿Y esos oyancos siguen todavía? Ahí están, puedes ir a filmarlos mañana, a la hora que quieras, ni ellos mismos pueden taparlos, yo creo, porque lo hicieron demasiado grande. Es increíble la actitud del gobierno. Es una actitud recalpatoria del gobierno de Javier Corral y que tienen hipotecadas las carreteras por 50 años, es decir, les tocará a nuestros hijos, a nuestros nietos todavía seguir pagando lo que por un lado se llevó el gobierno de César Duarte y por otro lado reestructuró Javier Corral para ahorrarse 3 mil millones de pesos. Sí, tal vez se ahorró 3 mil millones de pesos, pero nos dejó endeudados por 20 años más. Primero eran 30 y ahora son 50. Así que nuestros nietos van a seguir pagando todo eso ahí. A ver, acércate un poco más para acá porque te me desubicas de la cámara. Sí. Ahí estamos bien, ahí, estamos bien ahí, ahí mientras nos ubican ahí. Ahora, la cuestión es esta. Otra de las preguntas que nosotros habíamos platicado con Mónica Reyes. Son muchas casetas, definitivamente, pero sobre todo de Delicias a Jiménez, son 5 casetas. Pero sin embargo, yo, mi postura, Fernando, era en el sentido que la tasa cero se podría eliminar. Digo, para que tú me digas si estoy equivocado o qué tan cierto así es, ¿por qué no mandar esa caseta al kilómetro 100? Precisamente, hay tres demandas fundamentales de nuestro movimiento. Uno, tasa cero hasta que el gobierno sense el último vehículo o al último propietario de la región hasta el kilómetro 100, que vendría siendo las comunidades de Ojo Laguna, Estación Ojo Laguna, Nuevo Elisis. Hasta ahí. Que no se cobre ni un solo centavo hasta esas comunidades, tasa cero. Segunda demanda, que no nos vengan a seguir amenazando que van a atrapar la brecha porque ese es un camino vecinal que data de años y que en su caso es anticonstitucional, que lo tengan cerrado, como dice el artículo 11 de la Constitución, correlacionado con el 1, con el 6, con el 17, con el 31, etcétera, etcétera. Violando toda la Constitución completita. Estos señores. Entonces, nuestra situación es no cierran la brecha y no la cerrarán. Y tercero, que retiren la caseta hasta el kilómetro 100, como tú dices, efectivamente es otra de nuestras demandas, pero no solamente la caseta de Sacramento, todas las casetas del Estado e incluso todas las casetas del país no tienen por qué existir. Esas carreteras ya están sobrepagadas y en su caso, algunos que nos cuestionan quién les va a dar mantenimiento, pues que le dé mantenimiento al gobierno, pues si deberíamos tener todas las carreteras como esas. Obvio, obvio. No tenemos por qué tener carreteras de tercera o de cuarta, pero eso sí, ellos a las carreteras de primera les ponen sus casetas para que les curamos incluso, como dice ahí el contrato, un gran sacrificio del gobierno. Esos contratos leoninos de los tiempos de Francisco Barrio, gobernador panista, en la que realmente yo le voy a decir mi punto de vista. Usted, si difiere en él, no tengo ningún inconveniente. Los gobiernos panistas son muy deficientes porque no tienen sentido de justicia, no tienen sentido de justicia social. Ellos, como está diciendo Fernando, ellos ven el gobierno como un negocio. A mí me tienes que pagar tanto porque yo necesito tanta lana y no ven la afectación, la afectación directa a la sociedad, el que le producen a la sociedad y eso es quizás realmente el fracaso de los gobiernos panistas. Bueno, al menos ese es mi punto de vista, no sé si usted piensa eso. Javier Corral nos da toda la razón, simplemente Javier Corral para mí ni es gobernador y apenas es un pésimo administrador público. Si usted piensa diferente, está en su derecho. Pero mire, el problema que estamos aquí con las casetas nos está dando la razón. Quenardo Hamilton nos está viendo, Víctor L. Ruiz, Rosario Terraza, Ronquillo, misma situación aquí en Ciudad de Sausillo. En Sausillo, ya ve, estábamos platicando, inclusive una vez que vino Mónica Reyes aquí en el programa, pues se vio el impacto de la gente. A lo mejor, Fernando, fue poca gente, que si hubiera ido más gente, a lo mejor no hubiera habido esa fuerza, el uso de esa fuerza pública excesiva, excesiva, porque es gente que no trae armas, no trae intención de golpear a nadie, sino simplemente exigir sus derechos constitucionales. Se dio una situación potencializada por el gasolinazo. Entonces, ahí ya se había formado un frente más amplio y le entraron con todo el gobierno a parar eso. ¿Por qué? Bueno, porque es simple y sencillamente es plan neoliberal de entregar el país en mazorca, como decimos nosotros. Entonces, por esa razón, defendiendo hasta lo último el modelo esquilmante económico del gobierno de México, pues mandaron todas las fuerzas a reprimir cualquier acción. nosotros tomamos la carretera de Sacramento, que fue una de las acciones más fuertes, porque se hicieron filas de seis kilómetros de trailers, etcétera, etcétera, y fue muy duro el movimiento de Sacramento, mientras que Javier Corral por acá decía que se solidarizaba con la protesta contra el gasolinazo, por otro lado nos mandaba a los antimotines a desalojarnos. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso que estás diciendo me motiva, porque yo siempre he dicho, Fernando, que Javier Corral es un esquizofrénico político. Dice una cosa, hace otra, cuéntanos mentiras, se va por acá, es muy amivalente políticamente. Sí, él actúa un poquito de manera visceral, parece ser que le gana el estómago o cuando menos y se me hace mucho decirle que le gana el corazón porque las neuronas las tiene un poquito complicadas ahí. Un caso muy ejemplar podría tratarse que mientras se está ardiendo el estado de Chihuahua por todos lados, por problemas con los con las casetas, con los lecheros, con todos los problemas del campo, más aparte del problema de seguridad, el señor anda 100% preocupado por una coneja. Anda ahí preocupado por los litigios penales. Yo no la he visto pasar esa coneja allá por sacramento. Pero fíjate que ni abogado es, el título que tiene de abogado lo agarró de una universidad patito. Seguramente. Nunca ha litigado, no sabe en qué es el litigio, pero sí anda ahí metiendo su cuchara y fíjate que ese papel de Javier Colán nosotros le hemos dicho eso le corresponde al fiscal del estado. Para eso está el fiscal ahí. Pero Javier Colán con su protagonismo mediático se mete hasta donde no le... No, incluso pareciera ser que es un es un perverso maridaje entre el delincuente y y el gobierno. Porque ¿cómo se le ocurre poner espectaculares si todavía no termina el proceso, el debido proceso? Entonces, le dieron todas las armas a César Duarte para decir violaron el debido proceso porque antes de que yo fuera juzgado por un juez como culpable ya me estaban haciendo culpable en grandes espectaculares. El vulgar ladrón. El vulgar ladrón, exacto. Pero se nos está yendo el tiempo, Fernando. Aquí vamos a... no nos queremos despegar. El tema es las casetas, la caseta de Sacramento. ¿Qué perspectiva hay de que en un momento dado el gobierno de Javier Corral ceda a las pretensiones del grupo campesino? Bueno, nosotros sabemos que es una lucha que no termina mañana, que es una lucha larga y que no se trata solamente de la caseta de Sacramento, se trata de todas las casetas del estado y ya está prendiendo Jiménez, ya prendieron comunidades como Nuevo Sausillo, como Torrioncitos, Nuevo Tampico, que son comunidades que precisamente sobre ellas está sentada la caseta de Jiménez, ya se dieron cuenta. Anoche precisamente se comunicaban con nosotros compañeros de aquellas casetas para que les informáramos y los orientáramos en cierta medida sobre nuestros resultados del referéndum, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos que esto va a crecer y que luego lógicamente el gobierno la va a pensar dos veces sobre este asunto. Pues por mi parte, mire, yo, mi colaboración, nada más dejé comentar, nos está viendo un periodista muy reconocido, Gavino Sandoval, un saludo, Cris Rodríguez, también una compañera de lucha ahí, un saludo afectuoso. Mire, qué manera tenemos nosotros los periodistas, las personas que nos están viendo para darle una mayor dimensión de apoyo a estas causas sociales. Algo muy sencillo, comparta nuestro programa. Este programa, mientras a más personas llegue, va a ver que realmente esa solidaridad chihuahuense va a ser mayor porque realmente todos nos quejamos de las casetas y sobre todo la gente que tiene que viajar, Fernando, de Chihuahua al sur del país o a Jiménez, a Torreón, son cinco casetas, son muchas casetas, son muchas casetas. y el problema es que en vez de bajar el precio, sube el precio. Ah, sí. O sea, yo no le entiendo la lógica porque realmente me puede decir, oye, pues que el índice inflacionario que sube con... Sí, pero pues no suben los sueldos, no. Los gastos, ahora con el aumento de la gasolina, pues ahí viene la cascada de aumentos. Ya, si usted va al súper, a la tienda, ya con 100 pesos ya no compran nada, 500 pesos, dos, tres mandados y se acabó. Así es. ¿Verdad? Tremenda la situación. Tremenda la situación y sobre el particular, yo quisiera destacar que estamos realizando un referéndum del cual llevamos un avance estimado de un 20%. Nos falta un 80% de lo que hemos considerado conveniente. ¿Cuál es el propósito del referéndum que estás comentando? El referéndum es un mecanismo que tiene la sociedad para manifestarse y manifestar sin estar sujeto al poder legislativo o al poder ejecutivo, a las acciones que ellos hayan hecho. Nosotros podemos perfectamente mediante un referéndum echar para abajo lo que traicioneramente realizan los diputados y lo que traicioneramente también realizan. Pero ¿cuál es el objetivo de este referéndum? El objetivo es precisamente consultar a la sociedad sobre a los transantes de las casetas y en general a la sociedad si quieren caseta o no quieren caseta. No, pues nadie va a querer casetas. Exactamente. Más del 90% de los encuestados por supuesto sus expresiones son incluso algunas que no se pueden decir aquí en estos medios pero ya se las han de imaginar. Son obvias. Son obvias. Y hay muchos recados recaditos de esos al gobierno al poder ejecutivo y ahorita llevamos cerca de 3 mil encuestados ya encuestados ahí incluso delante de las propias cobradoras de las casetas para que no digan que son mentiras. No, así que son como los independientes que andan con si no fui más falso. Exactamente. Como los delitos. Esto es real. Y cerca de 3 mil encuestados nos dicen que más del 90% que fueran las casetas y 90% yo digo que el 100% ¿quién va a decir que se quiere? Hay algunas gentes que dicen que sí hay que respetar el voto dicen que sí y la razón que establecen es que por el seguro carretero realmente yo no he visto que a nadie le hayan pagado un accidente en las vías de comunicación por el contrario muertes constantes y que se quedan volando sin ningún seguro de ninguna especie con hechos concretos medibles nombres y apellidos entonces pero sin embargo hay gente que así lo manifiesta otros de los que dijeron sí son aquellos choferes de las grandes compañías como Coca-Cola Pepsi-Cola Bimbo etcétera que no les cuesta ni un peso que dicen bueno a mí no me afecta están dentro de ese porcentaje los choferes de compañías que incluso nosotros les preguntamos bueno eso es a título de tu compañía pero en el a título personal que no pues que no haya entonces ahí hay hay un enfrentamiento de no no se demuestra que realmente hay diversidad de criterios pero es la minoría es la minoría ahora definitivamente fíjate hay una cuestión muy interesante me estaba comentando precisamente una vez que vino aquí Mónica Reyes que en Sausillo en la caseta de Sausillo se la cuestión de los interesados de la sociedad no era solamente los agricultores sino los estudiantes también de gente de Sausillo de Camargo que tienen que trasladarse a Elísez o a Chihuahua a estudiar entonces obviamente es válido ese argumento acá obviamente estamos hablando nada más de puros agricultores no no para nada tenemos casos patéticos vamos a llamarle en donde por ejemplo las escuelas como tú dices los camiones que trasladan o las gentes que están concesionadas o tienen algún contrato para trasladar estudiantes están pagando donde está nuestra utilidad y se los cobran a los estudiantes por supuesto así es se les traslada a los estudiantes tenemos casos de emergencias incluso que han tenido que detenerse en la caseta porque tienen que pagar pues cómo va a pagar por ejemplo una emergencia de un herido un accidente etcétera pues lamentablemente tenemos esos ejemplos patéticos pero volviendo al tema ¿qué opinas tú de la reacción de la conducta que ha tenido el gobierno del estado? pues ha tenido una conducta totalmente reprochable porque ha mandado a negociar a terceros niveles a negociar con nosotros con las agrupaciones que dirigimos este movimiento y manda a terceros a tercerones vamos a llamarlo y al inútil de Joel Gallegos también no afortunadamente ese desde un principio les dijimos que ni se aparezca que desaparezca aquí ese individuo eso es desde el principio no no felicito no no es un inútil ese no no qué bueno que me dices eso Gerardo gracias por la precisión y gracias obviamente desde ahorita te las doy por ese sentido queremos ser el contenido social que tiene tu programa no hay nada personal simplemente estamos viendo no hay nada personal pero desgraciadamente sentimos los efectos y está como director de gobernación para resolver los problemas no para hacerlos más grandes y él le hace nada ni se para ahí pues lo veo muy gordito no sé eso es lo más cuando lo invitan a los bailes nos quedan tres minutos de tiempo se está haciendo costumbre pero si me gusta la idea yo por mi parte me despido nos vemos el próximo lunes le voy a dejar que se despida con lo que quiera decir nuestro invitado el activista de la calle el ingeniero Fernando Reyes Fernando tienes la cámara por ahí tú terminas el programa en lo que quieras expresar al auditorio gracias Gerardo por este espacio valioso porque necesitamos muchos periodistas con esa convicción y yo quiero despedirme de tu público diciéndoles que todos somos afectados por estas casetas anticonstitucionales y que debemos de sumar esfuerzos para seguir adelante y que no se trata solamente de la caseta de sacramento ni del problema de las casetas las casetas es uno de tantos problemas que tenemos en México vienen otros muy relacionados con esto con el agua hay una explotación criminal de los mantos freáticos se está entregando a las compañías transnacionales nuestra agua de una manera criminal y seguirán luchas por el agua y tal vez estas luchas por el agua lleguen a ser mucho más sentidas y mucho más sufridas por los habitantes así es que lo de las casetas ciertamente es es un asunto que ya nos llegó al colmo ya no tardamos en que la problemática del agua tenga la misma tesitura yo me despido de tu público diciéndoles que muchas gracias por su atención decirles que este movimiento no se quiebra que este movimiento sigue adelante y que con el apoyo de todos ustedes nos fortaleceremos muchas gracias por su atención gracias